Este es de Talavera, y recuerdo mucho que el papá de mi fiel me lo cantaba, me quería el señor, y me confiaba en sus secretos, me tenía confianza. Entonces, ella se fue al más allá, y nosotros nos quedamos al más acá. Entonces, él cantaba este guay precioso, ladrón de amor, porque siempre los Talaveres son, siempre se dice, soy suave. O a castúa, después se han creído, dice, hace azul, un poquito más se han creído, o albizúa, pero lo cierto es que son albifielos. La ladrón chito, soy de amores, el quien roba corazones. A las cuatro de la mañana me tomaron prisioneros, por haberte querido tanto, no importa ni la cárcel, por encima de todo está mi amor. Eso es lo más importante del guay, que no solo me abarca dos versos, sino que dice mucho más. Para que la tiene una muchacha, y en sus sueños nos escuche, con el cantar del sentimiento, de ese amor puro que se ha conservado hasta hoy día. Aunque a veces, amigos, todo está cambiando, al portero ya no le dice el portero, señor coordinador de puertas. Juicio ordinario, ¿no? O ya no, juicio de conocimiento. Y así todo cambia. De manera que esto no cambia. El folclor sigue vigente, el folclor sigue a nuestras plantas. Entonces, vamos a luchar, no con topados, sino con inteligencia, con canta, con cariño, con versos. Para estar convencidos de que la joya que tenemos aquí, que está en sus versos, en sus canciones, en sus bailos, en sus jarabios. Antes se decía jarabio. Se fue hasta el ejército y cambió de nombre. Y ahora ven. Entonces, tan fue el cambio que se asustó a mi regal y se presentó para que luche a favor de al lado. Y vivió solamente 25 años. Que en parte se quedó así. ¡Dositos que ya mueres! 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 ¡Dositos que ya mueres!